Música Retazos me quedan de un sueño vencido Manos joyas secos de rosas de amor La imagen borrosa de un ángel querido Que un día de gloria mi mente pobló Entonces era mía su frase más tierna Su casta sonrisa, su suave rubor Prendí en su pupila la roja primera Que hicieron la dicha de mi corazón Cuando ella era mía la hermosa montaña Metía sus ganas de blanco y azul Los cielos me daban ceneta esperanza Las flores, la tierra, los soles, la luz Sus tiernos arpeggios, los negros orzales Sus brecas caricias, el sáucelorón Los cielos de plata y los manantiales Que corren jugando con chispas de sol Con letras de fuego yo llevo grabado Su nombre querido sobre el corazón Amor el primero, el más puro, el más santo El único cierto que mi alma sintió Tormentas del mundo quebraron mi diño Más quedan en mi alma cenizas de ayer Tu amor ha llenado mis horas de niño Y es ella en mi vida mi única fe Cuando ella era mía la hermosa montaña Metía sus ganas de blanco y azul Los cielos me daban ceneta esperanza Las flores, la tierra, los soles, la luz Sus tiernos arpeggios, los negros orzales Sus brecas caricias, el sáucelorón Los hilos de plata de los manantiales Que corren jugando con chispas de sol